Estimado colega, en este video le voy a presentar un modelo de acta de entrega de cargos directivos 2022. Como sabemos, estamos en una etapa donde muchos directivos van a dejar la dirección y así mismo, como muchos colegas, van a asumir una dirección, una encargatura de alguna dirección. Y este proceso se realiza a través de un acta del directivo que es saliente al directivo ingresante. Es por eso que en este video les voy a presentar este modelo de acta de entrega de cargos directivos. Pero antes, colega, quiero pedirle que compartan el video y se suscriban al canal. Vamos a ver este modelo de acta de entrega de cargos directivos. Bien, colega, aquí tenemos este modelo de acta de entrega de cargos. Aquí colocamos la fecha, la hora, la institución educativa y la REI a la que pertenece. Datos del funcionario o trabajador que entrega el cargo, en este caso del directivo saliente. Directorio del personal de la institución educativa. Entonces, aquí colocamos el directorio del personal de la institución educativa. Agregamos las filas si es necesario. Bien. Relación de expedientes y o documentos pendientes de atención. En este caso, aquí hay que colocar el número de oficio, de solicitudes, el asunto y la fecha de ingreso que están por ser atendidos. Bien. Datos informativos de la institución educativa. El código modular si es de inicial, si es de primaria. En este caso, también el código de local. El correo institucional. Claves de la plataforma. En este caso, Mundo IE, CICB, Shagie. Y la plataforma Simón. Bien, aquí lo vamos a poner respecto al material bibliográfico de escritorio, de enseñanza y de limpieza. Relación de documentos. Pedido de comprobante de salida, las de cosas. Y aquí, si tenemos alguna observación, se coloque. El registro de consumo de materiales de limpieza y escritorio y enseñanza. En el que se evidencia que se ha realizado el consumo. El control de los materiales. Registro de entrega de los cuadernos de trabajo. Materiales educativos a estudiantes o padres de familia. Inventario de materiales de limpieza, escritorio y enseñanza que dejará en la nueva gestión, señalando la cantidad y descripción de la condición. Del programa de mantenimiento de locales educativos. Número uno, documentos. Expedientes originales en físico. Físico de declaración de gastos de mantenimiento regular en los periodos en los cuales se hayan ejecutado y haya sido responsable o se ha delegado la responsabilidad. Deben contar con voucher, comprobantes de pago y contratos firmados y en originales. Si lo dejan, ponen sí, si no, no. Y aquí las observaciones. Expedientes originales en físico de declaración de gastos de acondicionamiento en los periodos en los cuales se hayan ejecutado y haya sido responsable o se ha delegado la responsabilidad. Física de acciones pendientes del año 2022, verificada y firmada por el responsable de mantenimiento y los integrantes del comité de mantenimiento. Siguiente indicador. Infraestructura del local educativo. Listado de intervenciones realizadas en el local educativo con el presupuesto de mantenimiento con recursos propios, intervención por parte de la UGEL, intervención de la DREL o PRONIET. Planos de arquitectura, estructura e instalaciones eléctricas. Instalaciones sanitarias del local educativo en caso se tuviera. La partida registral o ficha margesín que acredite que el predio se encuentra asignado a nombre del MINER. Número de suministro, llamadores de agua y luz. Informe de infraestructura del local educativo e informe del nivel de riesgo de local educativo emitido por la subgerencia de defensa civil de la municipalidad del distrito. Gestión de riesgo y desastres. El plan de gestión de riesgo de desastres actualizados y vigente en 2022. Resolución directoral de brigadas de educación ambiental y gestión de riesgo de desastres. Servicio educativo hospitalario. Estudiantes reportados, registrados y reincorporados en el servicio educativo hospitalario. Relación de inmobiliarios en seres y equipos de oficina, laboratorios, talleres, banco del libro, abominación pedagógica y o centro de recursos tecnológicos, etc. Incluir altas y bajas. Adjuntar inventario de control de bienes. Bienes o accesorios diversos. Las llaves o llaves, sello o seos de la dirección, copia de todas las resoluciones con las que cuente el local educativo, tales como creación, resolución de ampliación, asignación de nombre o reivindicación de resoluciones, así como sus antecedentes en caso de contar con archivos de la IE. Inventario del mobiliario actualizado al 2022, libro de actas de la institución educativa, libro de actas de reuniones, actas e informes sobre las acciones realizadas durante el bloque 5 de Semana de Gestión. Es mucho a la RM número 221-2021. Del Comité de Gestión Escolar, Resolución Directoral de Conformación del Comité de Condiciones Operativas 2023, Resolución Directoral de Conformación del Comité de Gestión y Bienestar 2022, Resolución Directoral de Conformación del Comité de Gestión y Pedagógica 2022. Si tenemos sí, si no, no. Y aquí el número de resolución. Del CONEI, la Resolución Directoral de Registro del CONEI emitido por la UGIL. Instrumento de Gestión, Proyecto Educativo Institucional del PI, la Vigencia, número DRD, información sobre el avance o estado situacional del instrumento de gestión. El Plan Anual de Trabajo 2022, Reglamento Interno 2022 y el PSI 2022. La Convivencia, número de casos cerrados 2021-2022, número de casos pendientes, este es en caso del CICB. Bien, aquí está, acá dice, atención de casos reportados en el portal CICB. Aquí están los documentos que tienen que tener en el caso de tutoría. Informe de las acciones implementadas en el marco del Plan de Trabajo de TOES 2022. Resolución Directoral de Conformación de las VAPES, ya, Buen Trato, Resolución Directoral de Conformación de la Brigada de Buen Trato. Bien, aquí están todos los documentos en relación a tutoría. Documento relacionado al SEAGIE, ya, aquí están todos los documentos. Respecto a organizaciones aliadas y asociaciones que prestan apoyo a la gestión educativa. No, si tienen APAFA, Asociación de Exalumnos, otro, ¿no? En caso no se haya conformado la APAFA en la IE, remitir constancia de convocatoria, asamblea, para la conformación del Comité Electoral. Del Programa de Alimentación Escolar Nacional, Cali-Guarma, los documentos. Información sobre la Administración Financiera de la IE y el número de RU. Recurso propio de la institución educativa. Cuenta bancaria, presentar el estado de cuenta. Relación de documentos expedido. Resolución directoral, qué número. Memorándum, memorándum múltiple, otros, ¿no? Información sobre el estado de las actividades o funciones de la dirección, así como lo referente a los principales proyectos en ejecución. Dato del trabajador o funcionario que recibe el cargo, en este caso del director que está asumiendo la encargatura de la dirección, ¿ya? Y del trabajador que entrega el cargo. Si hay alguna observación, aquí pueden colocar del trabajador que entrega el cargo y del trabajador que recibe el cargo. Y al último, las respectivas firmas de ambos, ¿no? Del que entrega y del que recibe. Bien, estimados colegas, espero que este modelo de acta sea de su utilidad para aquellos directivos que van a entrar al cargo y para aquellos que van a asumir esta nueva responsabilidad. Abajo, en la descripción del video, voy a dejar el enlace para que puedan descargar este material. Una vez más, antes de terminar, les voy a pedir que compartan el video y se suscriban al canal. Gracias, colegas.